Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas económicas. Bien, pues lo más importante que hay que decir es que la economía vive un momento dulce y además pensamos que se dan las condiciones para que el ciclo continúe siendo expansivo durante un periodo de tiempo largo, de por lo menos dos años o más. En concreto el PIB global crece a un ritmo del 3,9%, que es una décima más que el año pasado y se dan las condiciones de demanda, de comercio, de inversión, de costes de financiación para que el ciclo siga siendo expansivo, para que la actividad económica siga aumentando. Y esto es gracias al buen momento por el que atravesan las economías desarrolladas pero también las emergentes, salvo alguna excepción, el ciclo es bueno, es fuerte y es generalizado por economías y sectores. Empezando por las economías desarrolladas, destacar que Estados Unidos acumula ya 10 años en expansión, disfruta de una tasa de paro que es mínima, está casi en pleno empleo, también disfruta de pleno empleo Japón o países como Reino Unido, no es así en la eurozona pero claramente vamos mejorando y esto permite que la demanda aumente y el comercio internacional se reactive. En las economías emergentes destacar que la reactivación de países como China que crece al 6%, 6,2% a pesar de la transición de su modelo de la agricultura y la industria a los servicios, pues China está consiguiendo mantener un ritmo de crecimiento estable y destaca India que crece al 7,5% o países como Brasil que han pasado de estar en recesión a entrar en clara zona de expansión. Y esto es gracias a dos o tres factores. El primero es el aumento de la demanda de las economías desarrolladas, el segundo es el aumento de los precios de las materias primas, aluminio, níquel, petróleo y también a cierta debilidad del dólar. En cuanto a los riesgos, porque a ver los silos, pensamos que el mayor riesgo actualmente es el proteccionismo, que podría derivar en un auge inflacionista, estoy refiriendo a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el tratado de la NAFTA, en fin, lo que vemos también es que el interés de los gobernantes, los dimes y diretes que han tenido recientemente, pues se están relajando. Y todo apunta, o al menos se percibe, una vocación negociadora y constructiva. También está la situación o el riesgo geopolítico, la situación en Siria que implica también a Turquía y a Rusia, y por tanto tenemos que monitorizar estos riesgos, aunque percibimos, insisto, una estabilización, incluso mejora de los mismos. Muy bien, pues muchas gracias.